Ay, Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides de tu laberinto Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepascar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje Mami, que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pelea comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque va el beat Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de los polvos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Doy pines pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Como carajo ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Que puente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero No lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví Partí Pa' sártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Baby Tú te mojas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Soy yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví Por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te toco a ti Romeo Dile Aventura Torre mía Torre mía Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía Torre mía Vamos a hacerlo otra vez Ey Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven Móntate Que lo que Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre paten Si me me Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile Hasta abajo La bebé Peñimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Mi diablita chiquita Pero picosa Le canta cuando El pantalón me lo rosa Ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación Está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Lo legué en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer 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 Te movías Muy bien Muy bien Se infirma El olor El chanel Estamos mil grados Paranque Está bueno Y de cago bonita Le ponen música Y solita se excita Toda la fiesta Nunca se limita Un par de amigas Completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás Daca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Cuenta esta mañana Que no se apague la llama En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Ojitos chinitos Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera Mami Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe Nervés montate Que es lo que Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda Que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo Y bailar de cerca Aquí es religión Julepe Y el junk Es el remix Vibes 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 Alota Banga Baby calm down Calm down Girl this your body He put in my heart For lockdown For lockdown Oh lockdown Girl use me like Fanta Fanta Even though you say I love you no day for me you gonna Ain't no tell me no 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 What, whoa, 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 whoa Baby gon' give me your lolo Loc, llolo, Loc, llolo You got me like wow, 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 wow Shorty gon' give me your lo Loc, llolo, Loc, llolo, Loc, llolo I see this wine girl From my party she way yellow Every other girl, they do too much, but this girl mellow Now in my divine situation, I go use this girl and mellow Finally, I find a way to talk to the girl, but she ain't no one follow Who you going to phone for? Why you know I come for? Then I start to feel a bum bum Cause she de give me small, small I know, say she's a big boss, sit down Cause she feeling insecure Cause her friends go, they got my light ring Go, they got my light ring Go, oh, oh, oh Yeah, I know we look shy, but for you, I get down now And my hips make you cry when I'm moving around you Do it once, do it twice Hapish bark, you hold me tight Get a taste for a night Baby, show me you can calm down, calm down Dance with me and take the lead now, lead now Got you so high that you can't calm down, calm down Don't you ask, you know you're allowed, allowed When it's you, I can't say no Baby, give me Oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.